¡Primer round de Magic presenta Cuéntamelo Weber! No recuerdo con exactitud la fecha, pero debe de haber sido allá por el 95, que sale la sentencia de culpabilidad de los tres tipos responsables de la muerte de Arnaldo Martínez, alias Nandy el Gruero, por todo un asunto de trucos y robos de droga a gran escala y donde hasta estarían metidos los colombianos. Cuando digo colombiano, hablo de los colombianos de allá, de esos que anotan los nombres en libretitas y las guardan en el bolsillo y depende del bolsillo al que va, es su suerte. Regreso al cuento. Estoy mirando a los ya culpables del asesinato de Nandy el Gruero cuando digo a ese tipo yo lo vi los otros días en una carrera de lanchas. En ese tiempo el Canal 11 transmitía la carrera offshore de San Juan. Le dije a Elgut, Elgut Cruz, el compañero que hacía los deportes en Tele 11, búscate el video del tipo que ganó la carrera offshore este domingo. Y eureka. El tipo que levantaba la copa como ganador era Junior Cápsula. Solo que allí aparecía como piloto Junior Figueroa, Trotterman Joe Imprecha. Sobre el tipo ya pesarían más de 200 años de prisión por asesinato en primer grado en un ajuste de cuentas de narcotraficantes. Así más o menos comienza esta historia, que José Junior Figueroa y otros estarían asociados a dos ex-policías de Carolina que ahora mataban por encargo y dinero. Así les ordenan apretar a Analdo Martínez Santiago, conocido como Nandy el Gruero, para que diera señales de 300.000 dólares perdidos y un cargamento de droga que pertenecía a narcos colombianos. Finalmente los dos ex-policías terminan matando a Nandy el Gruero en la avenida Iturregui, cercano a la ciudad deportiva Roberto Clemente, y en un juicio ante jurado, José Figueroa recibe un dictamen de 9 a 3 culpable, siendo condenado a cumplir 208 años de cárcel. La defensa del grupo de acusados está en mano de seis abogados que tienen al menos un conocimiento minucioso de cómo funciona el centro judicial de Bayamón. Quienes frecuentan los tribunales saben que en cada centro judicial existe un pequeño grupo de no más de una docena de abogados que tienen casi el control completo del funcionamiento. Escuchen quiénes eran los que defendían a los acusados de asesinar a Nandy el Gruero. Jorge Díaz Reverón, esposo de Wanda Vásquez antes de ser juez. Héctor Santiago, Francisco Acevedo, Ramón Nevares, Raúl Santiago, Ramón Negrón. Todos conocidísimos allí en Bayamón. La siguiente vuelta de tuerca de Junior Figueroa que lo empieza a catapultar a lo más alto del ranking mundial para empezar a ser conocido mundialmente como Junior Cápsula, se da unos dos meses después de haber sido encontrado culpable y ser encarcelado. José Figueroa Agosto salió de la cárcel mediante una orden falsa de excarcelación de la antigua Penitenciaría Estatal de Río Piedras, El Oso Blanco, el 5 de noviembre de 1999. Solo dos meses después de haber sido sentenciado a 208 años de prisión por el secuestro, la tortura y el asesinato de Arnaldo Martínez Santiago, Nandy el Gruero. Pero no es solo Junior Figueroa el que se fuga prácticamente con documentos legales. Con él salen otros cuatro miembros de su pandilla. El primero que pudo salir a través de este esquema fue Solano de los Santos, el 11 de octubre del 99. Luego, José Figueroa Agosto y otro dominicano de su organización criminal, Juan Pablo Rojas, fueron escarcelados el 5 y el 9 de noviembre del mismo año respectivamente. El último en salir de la institución fue el confinado Arturo Gómez Anastasio, quien cumplía una sentencia de 46 años por robo, agresión agravada y fuga. Todos salen a reorganizarse en República Dominicana. La orden de escarcelación se puede encontrar en los archivos de los periódicos y está, mire, muy bien hecha. Aparecía firmada por el juez Ángel D. Ramírez Ramírez e indicaba que el fiscal Roberto Cruz Mena había ordenado la revocación de las sentencias, entre ellas la de José Figueroa Agosto luego de celebrarse una vista, con el abogado del narco Francisco Acevedo Padilla. Sin embargo, luego se determinó que la referida vista nunca ocurrió. El documento no fue preparado en el Tribunal de San Juan ni tenía su sello oficial. La secretaria general de esa orden, Paulita Santiago Cartagena, estaba jubilada a esa fecha. Y el juez Ramírez Ramírez no presidía ninguna sala en el Centro Judicial de San Juan en ese momento, puesto que estaba asignado a la Región Judicial de Carolina desde el año 1993. Hay algo más. La orden de escarcelación fue entregada por un tal Gabriel López, de una empresa privada de mensajería, cuando lo correcto hubiese sido que alguaciles del propio tribunal se la entregaran directamente a los funcionarios de la Administración de Corrección, cosa que nunca sucedió. Ya saben por dónde vamos y cuánta gente pudo haber estado untada. Gente que incluso puede presumir de muy respetables. Conseguida la fuga, hay que conseguir pasaportes. Esto empieza a parecerse a cómo funciona una organización guerrillera peleando, en la retaguardia de la dictadura. Para el pasaporte, Junior Figueroa recibe la ayuda de una empleada del bufete de Héctor Santiago en Bayamón. Yesenia Vázquez Torres acompaña a Junior Figueroa a sacar ambos sus pasaportes. Junior Figueroa, de ahí en adelante, hasta llegar a la República Dominicana, pasa a llamarse Ángel Rosa Rivera. Todas estas irregularidades las descubrió el fiscal Nelson Espinel Ortiz, de la División de Crimen Organizado y Drogas, tras conocer que Junior Cápsula estaba en la libre comunidad desde hacía siete meses, según dijo en ese momento. Este fiscal radicó una moción urgente, en la que solicitaba la orden de arresto y el reingreso de Junior Figueroa a la cárcel. Pero claro, había que buscarlo y encontrarlo. Y en su huida, José Figueroa Agosto ya se había transformado en Junior Cápsula, un big shot en el narcotráfico internacional. Junior Cápsula tiene páginas muy abultadas. De su internacionalización, sus cambios de nombre, de fisonomía, sus cirugías, su vida licenciosa, su abrupta fama en los círculos del narcotráfico y cómo intentó comprar un nuevo juicio, será nuestra segunda parte, este próximo jueves.